Esta es la cancha original del club, de cancha de rugby, cuando se creó. Y bueno, por un tema de espacios, el hockey necesitaba una cancha sintética, el rugby necesitaba una segunda cancha, así que bueno, hubo un traslado, una obra bastante importante, y bueno, actualmente hoy vamos a inaugurar la cancha, oficialmente la cancha de hockey sintético que está arriba, y esta cancha que pasa a ser la cancha número uno de rugby. Bien, y va a quedar con otro espacio también, porque la cancha que se viene utilizando también va a seguir siendo usada para entrenamiento, sobre todo. Sí, sí, se va a usar para entrenamiento y para algunos partidos de juveniles o encuentros infantiles, se va a usar también, así que bueno, no es poca cosa el doble despacho. Bueno, a ver, está bueno poder inaugurar obras, poder devolverle también a los socios un emprendimiento importante, sobre todo en épocas que se cuesta hacer cosas. Y la verdad es que cuesta y cuesta mucho, realmente esto fue muy buscado, muy ansiado, llevó muchísimo tiempo y laburo, y bueno, por suerte logramos terminarlo. Realmente fue un desafío importante que teníamos y queríamos terminarlo. También se da la casualidad, la suerte de que nos encuentra cumpliendo los 50 años y inaugurando canchas, que no es poca cosa. ¿Cuánto tiempo se trabajó? Y bueno, si se puede saber más sobre la inversión. La cancha de hockey, realmente hace mucho tiempo que veníamos trabajando, hubo muchísimo trabajo, hubo mucho movimiento de tierra, movimiento de mazos de piedras, más de tres años hemos estado. Porque bueno, el club lo hace todo con esfuerzo propio, digamos. En cuanto a la inversión, solamente la carpeta, la que va arriba, cuesta alrededor de 110.000 dólares. Y debe haber otro tanto en obras perimetrales, rellenado y demás. Así que es una cifra muy importante. Así que contento, imaginen un día que encima acompaña. Un día, por suerte, muy lindo, con buen sol, teníamos miedo, veníamos con un clima duro. Pero lamentablemente lo habíamos tenido que suspender el 20, que es realmente el día del aniversario del club, por el clima. Y bueno, hoy, gracias a Dios, estamos con un hermoso día.